¿Qué tal mi gente? Les habla Chu, traiéndoles el repaso de Shineki no Kyojin. Hay mucho de qué hablar en este capítulo, entonces entremos ya de lleno con este capítulo. Primeramente, vemos la explicación de Zeke. Yo quería haber visto, y creo que ya había dicho esto en mis predicciones, que tenía que hablar Eren con ellos. Pero creo que disfruté más esta conversación con Armin y Zeke, porque nunca hemos visto una conversación entre ellos dos. Y vemos cómo es que Zeke está dando una explicación de cómo es que el mundo básicamente se formó. Cómo es que la raza humana siempre tiene el deseo de multiplicarse, de buscar formas de seguir viviendo. Y de hecho, esto fue cómo es que Yomir pudo crear este mundo. Ella de hecho no quiso morir. Ella no quería, siempre tenía miedo. De hecho, ella creó este mundo para tener un objetivo. Y al parecer, era algo que ella, que él, de hecho, no comprendió que Erencicorpendrio. En el que ella siempre era obediente al rey Fritz. Y no sabíamos el por qué. Pero la razón, por lo menos por lo que dice Zeke, es que ella siempre se sentía atraída al mundo. De que a pesar de que era desconectada de todo ello, siempre tenía ganas de ser parte del mundo. Por decirlo así, nuestro. Que siempre estaba esa conexión, que siempre quería estar ahí. Quería siempre estar con esa unión con ellos. Y nunca lo obtuvo. Y es un poco triste. Yo sé que la historia de Yomir es una historia un poco complicada. Pero bien triste. Y más que todo, ella nunca pudo tener una vida normal. Y creo que por eso, Eren le ofreció casi como un escape de todo esto. Por lo cual, ella decidió estar del lado de él. Cuando Zeke quería que ella estuviera al lado de él. Al principio, quería que ellos estuvieran juntos con este plan. Y vemos cómo es que en la conversación con Armin, él siempre está como triste. Y vemos cómo es que durante la conversación también cambia. Cuando Armin empieza hablando de cómo es que para él, su vida tenía propósito. De que en ese momento, cuando era pequeño, estaba haciendo un flashback de lo que era su pasado. Cuando estuvo hablando, cuando estuvieron corriendo. Pero cuando estaban cerca, parecían que estaban afuera de las murallas. Parecía que estaban, digo, no, de hecho, estaban cerca de las murallas. Pero que estaban ahí con ese árbol que hemos visto. Como ya tiene como ese legado, por decirlo así. Que siempre lo vemos. Pero estaban corriendo. Que para él era un momento precioso. Recuerda cuando estuvieron pasando por el mercado. Cuando le daban nueces a las ardillas. Dándoles de comer. Entonces, cosas así que no eran tan importantes. Pero eran detalles pequeños. Que hacían que la vida valía la pena. Y vemos que cómo es que también se da cuenta esto Zeke. Durante la conversación. Se puso a pensar que él no quería esto. Él quería estar jugando béisbol. Que eso era lo que le gustaba. Que disfrutaba de eso. Entonces, mediante la conversación entre estos dos. Vemos cómo es que las cosas cambian. Y parece un poco que Isayama copió una página del libro de Kirishimoto. Con lo que tiene que ver con Naruto. Que quizás, algunos quizás están haciendo esa comparación. Vemos que los dos de ellos están hablando con el enemigo. Y de ahí cambian toda la situación. Porque vemos cómo es que afuera en el mundo. Están todos peleando. Están todos dando lo mejor para poder continuar con esta pelea. Pero vemos cómo es que están casi ya derrotados. Todos están casi derrotados. En especial Annie y Reiner. Pero aquí es donde tienen como estilo Avengers. Así puse el título de los spoilers. Porque vemos cómo es que los titanes del pasado aparecen. Aunque no hablen, aparecen. Vemos a Berto rescatando a Annie. Sabemos que Annie y Berto tenían una relación. Vemos a Porco y a Ymir, Marcel. Vemos a ellos cómo están rescatando a Reiner. Y es algo sorpresivo. Porque no era de esperar ver todos estos titanes rescatándose. Hasta el papá de Eren estuvimos ahí. Vimos a él. Como también a Eren Kruger. Y otros que estaban ahí también del pasado. El amigo de Zeke también vino a rescatar. Y aquí es cuando se pone triste. Y creo que es una final triste para Zeke. Pero digna. Porque él mismo se da cuenta. Dice que diciendo qué día tan hermoso es. Pero ya al final está aquí. Básicamente lo que está diciendo. Cuando vemos a Levi y a Zeke. Teniendo esa última conversación. Dígamoslo así. Donde Zeke le está diciendo. Hoy, aquí estoy. Te he querido buscar. Aunque tú no me hayas querido buscar a mí. Aquí estoy. Y vemos cómo es que Levi viene. Y le quita la cabeza. Para mí fue que Zeke decidió hacer sacrificio. Y eso es lo que yo tengo entendido. Mientras los spoilers que se habían dicho. Que eso es lo que fue que él hizo. Que él quiso hacer sacrificio. Él ya pues cumplió su propósito. Él ya no tiene más para qué dar. Entonces, lo único que le quedaba era morir. Aunque él había hablado con Armin de todo esto. Creo que él, él muriendo, ayudó. Porque vemos que al morir Zeke. Vemos que todos los titanes pararon. El retumbo ya no estaba pasando. Y lo único que quedaba era derrotar a Eren y rescatar a Armin. Y Armin fue rescatado. Gracias a la ayuda de todos. Vimos que él sale y puede pelear otra vez. Él tiene ese encuentro con Annie. Y pues, Annie, aunque no está sonriendo. Está bien contenta de poder tener a Armin de vuelta. Y de verdad que, pues, yo sé que no hay final feliz en esta historia. En esta serie. Pero ojalá que podamos tener un momento entre ellos dos. Mejor que esto, por favor. Y él sabe lo que tiene que ser. Porque también no se ha acabado el trabajo de Armin. Vemos que él tiene que quedarse ahí y causar una explosión. Y claro, sabemos que ese es el poder que tiene cuando se convierte en titán. Pero vemos que Jan también tiene una participación notoria en este capítulo. Porque él, de hecho, tiene que rescatar a Peek. Porque Peek estaba necesitando ayuda. Y luego quiere buscar a Reiner. Y Reiner, aunque sí se escapa y puede ayudar. Casi por la ayuda de los demás titanes que vinieron. Él tiene el trabajo de hacer que no se reconecte la cabeza de Eren. Porque luego de la explosión que pasó. Que desconectó la cabeza. No puede ser que ellos se junten otra vez. Porque si no, ahí es que Eren otra vez empieza a funcionar. Entonces, vemos a Jan queriendo que sal, Reiner sal. Pero tiene que rescatar a los demás. Reiner, yo creo que va a sobrevivir. A la explosión, él va a sobrevivir como también Armin. Pero no sé de Eren. Yo creo que Eren va a sobrevivir a esta explosión. Esa es mi teoría. Que Eren, para esta explosión que va a tener. Él va a poder sobrevivir a esta explosión. Claro, él va a tener consecuencias que pagar después. Y ahí ya pues, lo hemos visto siempre. Teniendo que responder por sus acciones. Pero aquí creo que esto va a ser el donde todos van a estar en contra de él. Inclusive en mi casa. Entonces, veremos qué es lo que va a pasar con él. Pero de verdad, fue un capítulo bien intenso. Uno de los mejores capítulos que en mi opinión hemos tenido en varios tiempos. Para mí fácilmente sería uno de mis favoritos capítulos. En todo lo que es la serie. Me gustó, de verdad que me encantó este capítulo. Armin por fin está haciendo algo. Que era algo que yo quería desde hace mucho tiempo. Pero también con la ayuda de los demás. Y me encantó esa página donde vemos como es que todos los titanes están ahí ayudándoles. A Armin y a los demás. De verdad fue un buen toque de Isayama hacer esto. Porque de verdad que ayudó a ser lo más épico. En mi opinión. Pero fue un capítulo grande, épico, emocionante. Me encantó. De verdad. Y también a Levi. Levi cuando cortó la cabeza de Zeke. Persigue que estaba triste. Pero la misma vez cumpliendo su promesa. Entonces, veremos qué pasa. Pero eso es todo de parte mía. Ojalá que a ustedes les haya gustado. Si les haya gustado, dale un like. Comentan sus comentarios ahí. Suscríbanse si no lo han hecho. Pero como siempre digo. Cuídense. Y cuídense a los demás. Y lo veré en la próxima.